San Mateo y su Región pequeñito video, acompáñenos por aquí nos encontramos a las orillas de San Mateo llegando a este hermoso ranchito San Mateo San Mateo donde mucha gente viene a disfrutar una bonita tarde a pasar un tiempo bonito con la familia miren pues aquí estamos aquí en el centro aquí de San Mateo aquí ya cayendo la tardecita miren aquí pues ahorita aquí ya se reconstruyó aquí la iglesia, la fachada aquí de afuera y ya casi también terminan lo de la casa grande aquí es un pueblito de mucha cultura, de mucha tradición pues miren aquí estamos gozando de esta bonita tardeada aquí en el jardín, aquí de la comunidad aquí estas niñas ahí andan paseándose en el columpio y pues por aquí vamos a visitar aquí el negocio aquí de flor de cactus atendido por el señor José Luis Bautista amigos por ahí los invito a que nos apoyen a suscribirse en el canal San Mateo y su región un vistazo para el mundo aquí de su servidora Luz María Álvarez miren amigos pues hemos llegado aquí al negocio aquí flor de cactus aquí los invito para que vengan a probar aquí los dulces típicos por aquí venden conservas también durazno enfrascado por aquí también cajeta de membrillo por pensionar algunos bueno vamos aquí los invitamos aquí a venir a consumir algo aquí a flor de cactus ahora vamos a entrar a que nos cuenten un poquito de cómo lo que vengan aquí la flor de cactus, la variedad que tiene y a qué precio la gane y pues adelante aquí tiene su timbre, miren siempre el negocio está cerrado y hay que tocar aquí este timbre bueno miren aquí les presentamos aquí al señor José Luis Bautista a ver aquí podemos ver donde se venden los productos de mi abuelito a ver por aquí a ver que nos platique a ver que les ofrece aquí en San Mateo los dulces típicos famosísimos por cierto bueno para empezar pues son alrededor de 18 o 20 diferentes dulces en los cuales predomina el coco y la guayaba unza de leche, unza de leche de con nuez a ver por aquí a ver agarre un dulcecito y díganos a ver este es de bien para empezar esto es son unas tiras de guayaba y unos huevos que trozos con un poco de chile es muy agradable el sabor y este otro es de brillo también con chile y estos dulces que costó tiene este de guayaba y de... bueno la guayaba y el membrillo cuesta 12 pesos cada uno y luego tenemos un dulce de leche con nuez que también cuesta 12 pesos están los rollos de guayaba están llenos de leche y coco todo su... todo su producto cuenta con su etiqueta verdad también mire estamos mirando si, si, todo su... cada dulce tiene su... emblema y ya más delante bueno pues están... son 7 diferentes sabores de coco donde predomina bueno es chocolate, piña colada, guayaba, rompope, lechera y la greñuda normal sabor lechera y guayaba y luego... pues bueno están los... digo que los últimos dulces los garafiñados pero no están tan dulces están muy buenos los garafiñados si, pues de hecho su dulce no está muy alto en azúcar verdad si, ese es el otro detalle también el principal más que nada que es un dulce bajo en azúcar y sin conservador y sin conservadores y luego tenemos... pues el dulce de leche normal un cuadrito que este... también es... es muy agradable y luego sigue... los tres dulces de galleta que son... sabor vainilla, rompope y guayaba y... y ya por último... está la palanqueta de chocolate con amaratos esto es una... una especie de galleta también... también de un sabor... es agradable, es muy bueno... que le quite el apetito si no es que trae hambre si no pues ya... aquí los dulces de San Mateo ya muy reconocidos aquí en Estados Unidos y la República Mexicana aquí muy... famosos porque nos... deleita con su rico sabor pues bueno y ya cuánto tiempo tiene trabajando aquí? no pues son muchos años... toda una vida hablar de 22 años pues ya son... de a la... bueno si... del 98 a la fecha que empezamos con todo esto entonces... y pues al final de cuentas logramos obtenernos porque el trabajo de un negocio no es empezar y a lo rato... que no funcione, que para acá y que para allá y cerrarlo ¿no? afortunadamente nosotros logramos obtenernos con todas las peripecias a base de mucho trabajo pero logramos hacerlo y hoy día pues ya tenemos cierta presencia en el mercado y la gente nos busca... en fin... por ese lado... pues decimos que somos afortunados si porque de hecho la gente viene hasta aquí ¿verdad? San Mateo si... por nosotros... nosotros no estamos tocando cuates a ver quién quiere vender nuestros productos la gente viene por ellos aquí afortunadamente de hecho está en una fiesta en Roma si... también... en... 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 en Portugal ah... en Portugal si... para una boda tuvimos la oportunidad de enviar 350 dulces entonces... y así por el estilo no menos al propio ahorita la semana pasada acabamos de... de procesar un encargo de 40 kilos de cajeta de Guayama cosa que no hacemos tan seguido o sea pero... vino al propio gente de Colorado para... que le hiciéramos esa... esa cajeta y ya... ya está en Colorado no... pues bueno... aquí... lo felicitamos este... y pues... aquí los esperamos... a todos... para que vengan a probar aquí los... ricos dulces... aquí de mi suegro... José Luis Bautista y... pues bueno amigos... espero y les haya gustado este bonito vídeo... y... pues aquí cuando vengan a visitar a San Mateo... no dejen de venir aquí a echarnos una visita... ok... más adelante les mostraremos algún proceso de cómo se elabora... ah... pues bueno... muchas gracias... alguno de los productos que elaboramos... bueno... no pues... muchas gracias por... darnos esta explicación de su trabajo... bueno... hasta la próxima amigos... aquí se despide... aquí detrás de cámara... su amiga... Luz María... muy bien... hasta luego... pues miren... aquí igualmente... estamos aquí en el centro... aquí de San Mateo... este es nuestro... jardín... nuestro... kiosco... y... pues aquí anda nuestro... amigo... Polina... Apolinar Escobedo... que es el que nos cuida... aquí... en su labor de trabajo... el jardín... y gracias a él... está como está... ahorita ya... en muy buenas condiciones... miren acá... esta es por la parte aquí de abajo... aquí... la casa grande... y nuestra iglesia... miren qué hermoso... ya ahorita... esta...